¡Ey, yo me llamo! ¡Yo me llamo! Aunque solo mía unos 60, a mí nada me queda grande. Bueno, y espero que para esta Navidad solo me regalen blusas y correas, porque yo los pantalones sí los tengo bien, pues. ¡Ja! Yo los tengo bien, pues. Bien, pues. Y ahora, ¿qué dirán esos que no dan un peso por mí? ¡Un peso por mí! Doctora Claudia, uno de los requisitos es hablar con la verdad. Y si usted tiene alguna prueba de que yo he promovido paramilitares, hágalo en las cortes. Yo no le admito sus faltas de respeto, señor. A ver, ¿de verdad te quieres llamar alcaldesa? Pero por supuesto que sí, hermano. Bueno, entonces tienes que mejorar la imagen. No, no, no. A mí me gusta mi peinada y mi pañoleta. ¿Qué le pasa? ¡Hombre! La imagen de la alcaldía. ¡Uy, pero usted está más regañón que yo, hermano! ¡Bájale, bájale! A ver, si te quieres llamar alcaldesa... Sí. Tienes que hacer varios ejercicios. Primero, frunza el ceño. Eso. Ahora, guíñalo. Pero sobre todo, lo más importante es aprender a controlar la lengua. Mira, así. ¿Lo más de rato, hermano? No, no. No, no. Vuelvo, va, va. ¡Huyendo a las carreras por los corredores del Congreso! ¡Como sanguijuelas por alcantarilla, hermano! No, no, no. Así no te vas a llamar alcaldesa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? Colabóreme, que es que usted sea profesor, usted que sabe, hermano. No, hombre, así no te vas a llamar alcaldesa. No te vas a llamar alcaldesa. Entona esto. No quiero el pot, no quiero el pot. No, 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 no. Engola más la voz. A ver. No quiero el pot, no quiero el pot. No, 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 no. Tienes que sacar más el pecho, inflar el diafragma y cuando te toque, agachar la cabeza. En esta sale. Yo pronuncio bien pot, 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 pot. El profesor me dice que no pronuncio bien pot. Peñalosa está ardido por el hundimiento del pot. Mejor dicho, esto se poteó, hermano. Esto se poteó, hermano. ¿A quién le hago caso yo? Pa' allá o pa' acá, pero me tienen un parangón, hermano. ¡De fila! Mira, si no cambias la actitud, no te vas a llamar alcaldesa. No, 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 no. A mí no me venga aquí con tonterías y con cuenticos machistas. A mí me respeta, hermano. ¿Qué tal? Queriendo imitar a la cantante Grita Lía. Evocando las canciones de la agrupación Bruco y sus besos. Y convirtiéndose en la nueva reina del pop, como Madonna Live. Llega al escenario. Yo me llamo alcaldesa. Yo me llamo alcaldesa. Yo empecé desde abajo, con esfuerzo y con trabajo. Hoy me encuentro más arriba, que el porcentaje deriva. Muchos dicen que por ser tritona, ya parezco una tía mandona. Pero soy una mujer honesta y además las tengo muy bien puestas. Trabajar es sano, por el pueblo bogotano. Haré todo lo sano, porque me encantan los sanos. Muchos les confieso, por mí no daban un peso. Pero a todos esos, les voy a chaltar sus huesos. ¿Cómo la ves, hermano? Alcaldesa de Bogotá. ¿Qué pasó, hermanos? Si quieren les canto otra, hermano. Pero ¿por qué me cortan así? Ay, no, 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 no. ¿Cómo así? ¿Ya empezaron a mostrarme la bronca? Oiga, a mí se me hacen que en este programa son petristas. ¿Y no me vayan a decir que no? Nosotros no. Bueno, no, 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 un momentico. Ya cambiando de tema, ¿ustedes creen que yo voy a ser buena alcaldesa? ¿O creen que voy a ser parecida? ¿O soy parecida a Peñalosa? Digan, a ver algo. Nos mata donde digamos que te pareces. No, 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 venga. Hablando de Peñalosa, después de haber mostrado ese falso doctorado, ¿a dónde creen que debería ir Enrique después de entregar la alcaldía? Pero sean sinceros. Directamente a la escuela. Con esa pela que le peguen las elecciones, ¿qué creen ustedes que le debería yo decir al candidato Miguel Uribe Turbay cuando venga con esa cara pálida a pedirme ayuda? A ver, ¿ustedes? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué son los jurados? Mi hermano, para que tuviera anemia. Jessy, ¿qué te gustó de ver a Uribe pertenece a las elecciones? Me encantó mucho el dolor. Se le sintió el dolor así. Bueno, ¿qué pensarían si yo en mi alcaldía dijera que pienso subir el mínimo? Me voy a poner a bailar. Y si les dijera que yo también voy a subir el prediar y la valorización, ¿ustedes qué piensan o qué? O nos va a poner a llorar. Bueno, ahora que ustedes saben que mi amigo Sergio Fajardo se va a lanzar a la presidencia, ¿qué debe hacer él para poderse la ganar? ¿Ustedes qué? ¿Lo saben todo? Se tiene que lavar el pelo, ¿no? Para la próxima presidencia. ¿Cómo así? No lo entendí. ¡Hay que te lave la peluca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Búrlense! ¡Búrlense de mí! Y después salgan huyendo como sanguihuelas por alcantarilla, hermano. Oiga, 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 señora, respéteme, que también le estoy hablando a usted, hermana. Oiga, Jessy, usted que sí me quiere, hermano, porque usted es un papacito, hermano. Cuente de aquí, Amparo y a Escola, cómo suenan las ventanas, hermano, cada vez que yo hablo. Imagínate, le decían el ruiseño. Bueno, 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 respétenme, por favor, que gracias a mis gritos voy a acabar con el robo de esta ciudad. Voy a acabar con la corrupción. Y voy a terminar el metro. Bueno, 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 yo no voy a perder más tiempo aquí, hermano. Me llamo, alcaldesa, o no me llamo, pero dígame de una vez. Gracias, 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 Bogotá, primer alcaldesa en la historia de Colombia de Bogotá. Bravo, bravo, mami, mire que ganamos la alcaldía. Gracias, mi amor, sin tu ayuda jurídica hubiera sido imposible, mamita. A mí merezco. Mi amor, es que es un triunfo a las dos, y mi mamá, hombre, que en pan de tu sacrificio te hizo. Hey, yo me llamo, yo me llamo. Yo me llamo.